probablemente el dinero sí que está aunque sí que hay menos, eso seguro pero estar está lo único que la gente está esperando está esperando ¿y qué crees que espera? no lo sé, y yo creo que tampoco lo saben ellos muchos están esperando septiembre como si en septiembre se vaya a arreglar y yo creo que en septiembre va a ser peor la vuelta al cole, la vuelta al cash bienvenidos una semana más a Unicorn Lab, el podcast de Vico Minitor aceleradora, fondo inversión y coworking de Barcelona y mucho más en nuestro podcast entrevistamos a figuras relevantes del sector de las startups yo soy Sergi Vila CEO y cofundador de Vico Minitor y esta semana estoy con Mark Monplet cofundador y CEO de Shippee Collective la marca digital nativa de CBD líder online en España bienvenido Mark y gracias por acompañarnos en este episodio muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme y antes de empezar vamos a dar un trago a la estupenda, Mark, disfrútela antes de centrarnos en el tema del CBD, Mark tú eres un tío que llevas desde los 16 años haciendo digital native brands con lo cual has vivido todo con lo cual creo que hay en la... todas las épocas, sí exacto, desde el nacimiento del content vía blog y SEO, ¿no? hasta ahora con el TikTok, etcétera con lo cual creo que hay una historia muy buena que compartir bueno, yo creo que sí, es interesante empezaste de hecho con Byron Skatewear a los 16 años que me has contado y te mola mucho la historia luego con tu pareja que unes tu pareja a actuar que fundaste Sunfire Bay que era algo enfocado para ropa de mujer y finalmente también Step by Store especializado en el calzado ¿cómo ha sido tu camino en el digital native de lo que es la moda y qué aprendizaje sacaste del sector? Sí, a ver, nosotros cuando lo montamos o sea, yo empecé a los 16 años y cuando lo monté no lo monté pensando en montar una startup ni en... ni casi ni en ganar dinero o sea, realmente lo que yo quería o sea, bueno, sí ser guay, no, no, no pero lo que yo quería a mí me gustaba mucho diseñar y pues cuando mis amigos estaban jugando a la Play en casa pues yo estaba diseñando pues logos para nuestra crew de skate y tal y luego pues desde logos pasó a pegatas luego a ropa y bueno, suaderas y tal y luego ya pues pues yo pues me fui montando todo, ¿no? La gracia del asunto es que un poco la propuesta de valor que teníamos en ese momento que era 2010 era poder crear una marca más asequible que todas las marcas que había en ese momento para que los skaters y surfers del Maresme desde donde soy yo pudieran comprarlo y no gastarse un montón de pasta y además sumarle toda la parte de autenticidad para crearte para ti una suadera única, ¿no? Entonces yo tenía muchos diseños tenía muchas suaderas de muchos colores algunas tie-dye de todo tenía camisas tenía todo y entonces la gente es como que podía elegir diseño y color y tener una suadera única, ¿no? Esto era muy bueno desde fuera muy malo desde dentro porque al final a mí no me permitía o sea, me impedía poder comprar los mínimos que me pedían las fábricas que tampoco me abrían la puerta a un chaval de 16 años que no tiene ni idea de nada pero bueno al final lo que hice con mi familia siempre hemos sido mucho de de do it yourself lo hacemos todos nosotros en casa y con mi padre nos montamos un taller de serigrafía y a esto hay fotos en Facebook ya os las enseñaré un día son brutales y lo estampaba en demand es decir, tú me comprabas una suadera tal con este color con este diseño y yo lo estampaba luego y te lo enviaba y empezó muy bien al principio pues era boca a boca no teníamos e-commerce luego montamos la primera versión de PrestaShop que era una castaña o sea, una mierda no funcionaba o sea, era súper chungo comprar y bueno, a partir de aquí pues fue evolucionando yo también estaba en el Insta en ese momento cambié a la Uni también la gente empezó a comprar más online también yo aprendí un poco más ya no era tanto hobby que me da igual sino que era más ya de intentaba que fuera más serio aunque nunca lo fue y lo curioso del tema es que aunque yo quería que la gente que me comprara fueran skaters surfers y tal que sí que me compraban también pues la gran mayoría de gente que me compraban eran chicas para hacer postureo en Insta lo cual me rayaba bastante inicialmente porque yo no quería que pasara esto pero al final me pagaban las facturas así que estaba contento igual y claro luego conocí a mi pareja actual en la Uni y ella también quería emprender en el sector moda y le dije mira, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué no? aprovechamos todo el chiringuito que tenemos que era anti-escalable porque lo estampaba yo por las noches pero al menos podía crear cosas era bastante fácil y creamos la marca Sunfire Bay que era como un un spin-off de Byron también surfero y tal pero más enfocado a chicas con ropa especial de chicas con naviatops bikinis sandalias había de todo y con esto estuvimos también dos años solapados con la otra marca de Chico y tuvimos la suerte de que porque mi pareja tiene muy buen ojo con los productos pues vimos unas sandalias con plataforma que le molaron de un proveedor que era de su marca o no era ni de nuestra marca y las probamos de hacer y las compramos compramos 30 pares las subimos en un post en Insta en la web y en un fin de vendimos los 30 pares y claro, llega el lunes yo me quedo así y digo no tengo que estampar nada o sea, es la hostia porque estaba literalmente esclavizado podía estampar 24 prendas la hora eso yendo a tope que casi nunca iba a tope y bueno lo vendimos todo empezamos a hacer más zapatos y vimos que al menos el dinero o sea parecía que era más fácil vender zapatos que ropa pero de la manera que esto ¿cuándo era? ¿qué año era? ¿y qué edad tenías? ¿cuándo pasaste lo de los zapatos? era 2015 y tenía 20 no 19 no o de yo que sé 20 yo que sé no haré los números ahora esos años están más borrosos ¿no? ¿de edad? claro tú cuando empezaste con 16 vendías más offline y luego ya estabas vendiendo online ¿tuviste algún aprendizaje by doing? también se me acabó el mercado al final yo era muy pesado siempre en la uni era el de las sudaderas vendía yo iba allí no para ir a la clase sino para vender y luego me piraba y al final se me acabó el mercado y con e-commerce pues tiramos más ¿no? pero luego los zapatos fue como fue sin querer vimos que funcionaba más en moda siempre ha habido mucha más competencia aunque en calzado también pero calzado online no en el nicho este de plataformas y bueno vimos que había muchas marcas en el mercado o sea muchas tiendas físicas que empezaban a vender plataformas pero tenían e-commerce pero no tenían noción ¿no? o sea se podía mejorar mucho la experiencia y nuestra propuesta básicamente era como no tenemos intermediarios no tenemos tienda ni empleados ni nada era podemos ser más baratos podemos además tener un servicio intentamos igualar el servicio de lo que había nuestra competencia era offline ¿no? intentamos igualar lo offline al online ofreciendo pues cambios de detalles gratis devoluciones gratis atención al cliente literalmente al segundo también bueno entonces sumado con el boom de los influencers y de los ads pues nos vio nos fue súper bien ¿no? y crecimos muy muy rápido hasta el punto en que éramos 11 empleados y luego bueno pasamos por Conector también al cabo de 3 años y una historia curiosa ¿sí? ¿cuánto facturabas cuando entraste en Conector? es que entré en medio de un año pero el año anterior 600 y pico mil ¿qué tal tu experiencia en Conector? más que en Conector como en una aceleradora ¿no? sí Conector en ese momento era una aceleradora importante sobre todo la más famosa yo no conocía ninguna al final tuve la suerte que mi vecino que veraneaba en mi pueblo es David Tomás de Cyberclick un saludo David y me dijo que lo que podía ir a Conector si no sabían lo que era una startup literalmente no tenía ni idea tú solo vendías vendías yo vendía yo lo que quería era vender diseñar llevarlo yo y ya está ¿no? y bueno entramos en Conector y a mí aunque la experiencia realmente no fue la mejor no por ellos sino por nuestro estadio porque entramos muchísimo más tarde de lo que realmente la gente entraba ¿no? estamos mucho más avanzados pero lo que sí que fue muy bueno o sea yo no estaría aquí ahora si no si David no me hubiera colado a Conector porque yo no sabía o sea me encantó el ecosistema conocí a muchos inversores que tenemos ahora y me o sea pasé de estar en Llamaneras que no conocía a nadie a a ver un mundo de gente similar a mí ¿no? porque yo era como el incomprendido en mi pueblo era hostia este tío ¿qué coño hace? ¿sabes? todo el mundo pasándose lo bien y tal y yo currando y nadie me entendía y se enfadan conmigo he perdido relaciones por esto y yo no bueno tío es lo que me gusta tío obviamente no me gusta estampar pero sí me gusta vender y mucho ¿sabes? has hecho algo muy interesante que algún día habrá que hacer un podcast sobre la pareja del emprendedor o emprendedora que es una historia también que da para para mucho y esto era en 2016 ¿no? más o menos no cuando entramos en conector era 2018 finales ah finales bueno medianos no sé cuándo hacen los programas ¿cómo terminó la historia de 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 Step by Store? pues salimos de conector y lo que decía yo salí súper encantado porque el ecosistema pues startup pues es lo que es esto ¿no? había encontrado gente que le gustaba lo mismo que a mí y ya no me sentía tan solo ¿no? y veía que lo que había creado realmente tenía mucho valor porque fue muy bestia ¿no? entonces yo salí muy contento y mi pareja salió descontenta no descontenta pero no por conector ni nada o sea ella lo salió y y dijo hostia yo está muy bien tenemos una marca relevante en España muy bien pero yo ganábamos más dinero porque todo todo fue de bootstrap ganamos más dinero y estábamos más felices cuando éramos más menos personas que es la realidad ¿no? y también nos costaba mucho escalar las operaciones sobre todo la producción porque queríamos queríamos en lugar de comprar con meses de antelación porque al final la moda es muy seasonal también tienes muchas tallas de zapatos hay muchas mermas o sea como o sea la clave de estos negocios es las compras y entonces para poder ajustar las compras las compras queríamos comprar más veces o sea una vez al mes o dos veces al mes en lugar de una cada tres meses pero compras más pequeñas y tal y bueno fue imposible por los timings de producción y por por cómo estaba el ecosistema de producción tradicional ¿no? y bueno como vimos que yo solo vi que estaba costando todo esto pues y tenía un plan B que era un SaaS que estábamos montando con otros socios pues le dije está muy bien o sea tiene lógica hacerlo pequeño porque no sabemos cómo hacerlo más grande es la verdad también empezó a haber más competencia y ya no era tan fácil como antes y yo decidí pues salirme y ella se quedó y con con su familia ¿no? y se quedaron ellos pues gestionándolo ¿aún funciona? sí sí funciona sí tiene otro nombre y tal pero sí funciona y montaste Benfine ¿no? el primer software que restará el rendimiento a la conversión de las campañas de influencer marketing en Europa sí o sea pasaste de e-commerce a SaaS y del mundo bueno claro yo pienso que en e-commerce al final con tanto stock tantas tallas 35-41 que no se vendían era una putada y estabas todos los cojones del producto tangible y yo lo que quería era suscripción y software sí 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 estaba con el medio obsesionado por las mañanas sí y siempre habíamos tenido el problema de que claro teníamos muy poco budget de marketing y teníamos yo tenía que decidir dónde meterlo y en paid en ese momento era 2019 aún o sea ya era más caro que en 2015 pero era iba súper bien ¿no? y claro yo tenía que decir hostia queremos hacer influencers porque aportan mucho más que los anuncios ¿no? más cercanía más trust y tal pero ¿cuánto les meto? porque no no lo sé medir ¿no? entonces sí que les dábamos UTM y cosas descuento para ver un poco las ventas pero nunca teníamos la foto entera entonces por detrás mientras estábamos con lo de Step de hecho cuando estaba en Connector ya estaba con esto yo con otros socios estábamos intentando solucionar este problema que tenía ¿no? porque no es un problema que tenía yo solo como Step by Store Mark CMO sino que es un problema que tenían todos los CMOs de todos los e-commerce entonces bueno lo solucionamos montamos un MVP hicimos una waiting list se apuntaron 1300 e-commerce fue brutal o sea una aceptación brutal ¿no? porque todos los CEOs al final ibas a hablar con ellos y decías no mira te estás gastando 20k no tienes la idea ahora te gastarás 20k pero sabrás si venden o no y podrás podrás tomar decisiones sin ir a ciegas ¿no? y con este argumento todos los CEOs nos compraban súper rápido y bueno con esto tuvimos dos años realmente era una apuesta muy gorda que hicimos o sea yo tenía mucha confianza en este proyecto de hecho dedicaba o sea todos estamos a tope ¿no? pero yo en ese momento ahora ya no aguanto pero antes igual estaba 18 horas cada día sin parar hasta las 4 de la mañana cada día cada día cada día ahora ni de coña aguanto a las 11 no a las 10 y media no me aguanto ya se va cambiando la energía por experiencia ¿no? yo creo sí ahora voy mucho más rápido sí 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 más rápido y bueno es muy curioso lo que pasó con este proyecto porque fue muy bien o sea lo que es la captación siempre o sea siempre se nos ha dado muy bien ¿no? al final el mensaje era muy claro o sea teníamos anuncios de gente que mandó billetes o sea era súper gamberro y funcionaba o sea súper barato el coste por lead como de 3 euros o así o coste por registro no sé más o menos y bueno todo el mundo se apuntó lo usaban y empezamos a ver los problemas que tiene este sector ¿no? el sector de los influencers del marketing de influencers y es que nos empezamos nos empezamos a encontrar como detractores ¿vale? porque al final por ejemplo ¿no? tú eres el CEO tú tienes un problema en el bolsillo ¿no? te duele a ti en el bolsillo gastarte x pasta en influencers y no saber el ROAS y tú me compras muy bien te instalas el software pero luego tú no lo usas lo va a usar el es que ni el CMO es el influencer manager incluso community manager ¿no? y esta gente está acostumbrada a jugar con otras normas que eran normas de pues yo tengo x presupuesto y o no te paso report de nada o decimos que es branding y no lo miramos nunca más o te paso un report de vanity metrics como likes engagement y tal y y si estás contento bien y si no también ¿no? porque realmente todo el mundo sabía que se tenían que hacer influencers ¿no? pero ¿cuánto? ¿cuánto se tienen que hacer? y ¿cuáles son los que funcionan? entonces lo que nos empezó a pasar es que la gente que nos usaba empezó a ver peligrar su puesto de trabajo no su puesto sino su 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 modo de vida ¿no? tenemos algunos casos de gente pues que que se gastaron esto 20.000 euros al mes en influencers de repente empezaron a ver toda esta información de conversión radioconversión productos más vendidos ticket medio por influencer y todo esto aparte de likes y esto que es obviamente es importante el alcance y todo esto ¿no? pero por fin podías verlo todo ¿y qué pasó? pues que vieron que no lo estaban haciendo tan bien que había muchos influencers que que no funcionaban al menos para ventas ¿no? entonces lo que pasó es que toda esta gente que nos usaba no toda mucha empezó a no querer usarnos porque claro si pasas de 20k al mes a decir hostias que no funcionan pues ¿qué les pasaba? decir no pues paramos de hacer influencers esto nos pasó con varias marcas directamente y marcas que seguro conocéis dices no pues vamos a parar de hacer influencers vamos a replantear toda la estrategia con muchísimas marcas que conocéis de e-commerce famosas de aquí porque realmente lo de los influencers es el dorado porque no es medible tú lo intentaste de hacerlo medible pero nunca tienes todo pero es muy difícil normalmente puedes medir muchas cosas ves picos de tráfico web compras con el código de descuento pero no es como los no pero piensa que no Google Ads o no sí sí piensa nosotros nosotros en el software este teníamos un pixel que era hasta más preciso que el de Facebook no en el software sí ah bueno por fuera sí por fuera por eso digo que tú un poco hiciste un producto tan perfecto que canibalizaste el sector sí sí y entonces el sector dijo what the fuck es que es que yo nosotros pensamos en ese momento que realmente al final los influencers existen porque las marcas les pagan ¿no? o sea el que está arriba de la supply chain si se puede decir de alguna manera son las marcas pues vamos a hacernos amigos de las marcas y los influencers nos dan igual y luego nos dimos cuenta que hay muchas cosas entre medio que no tuvimos en cuenta y nos pasó esto primero los usuarios no los querían usar porque a algunos les iba súper bien y a otros es como que les salían las vergüenzas ¿no? y luego lo que pasó es también que los influencers entraron y tampoco lo querían usar o sea cuando habían nuestros links ya porque al final bueno se veía que eran nuestros aunque eran brandeados de la marca pues se veían que eran nuestros pues los influencers dejaron de querer usarlos para que no se destapara sus medias reales sí no es destapar porque al final yo estoy muy a favor de los influencers y los usamos y invertimos mucho pero al final ellos tienen un ego ¿no? y han luchado por una cosa y hay muchos que decían no tío es que no soy solo ventas ¿no? y yo soy más de alcance más de lifestyle y lo que sea y sí yo les decía ya pero no hay nada de malo en saber toda la info o sea si yo te estoy pagando para hacer una campaña de awareness vale pero déjame medir las ventas igual que en Facebook Ads o sea yo lo que hice es un Facebook Ads Manager para influencers que era igual calcao y le decía no pues mira es una campaña de alcance voy a medir CPM y historias y likes y engagement y todo esto pero déjame que mida las ventas no pasa nada y decían no es que es que no somos ventas no sé qué no todos algunos sí que los más pioneros querían entrar además también se les podía pagar la comisión con nuestra plataforma ellos tenían un panel y veían las ventas incluso a algunos influencers de los micro les encantó y veían las ventas incluso por ejemplo un caso de Step by Store lo probamos el primer MVP lo probamos con nosotros hicimos una campaña en Black Friday con 57 influencers todos usaban BenFi nadie lo sabía pero había una chica que tenía como 7000 seguidores en ese momento que era amiga a nuestra edad del pueblo pero siempre nos ayudaba y hacía pues reels bueno no existían reels creo o stories y cosas para nosotros y dijimos mira métete a la campaña para ver si funciona y claro lo que pasó que empezó a publicar cosas vio que estaba vendiendo y en lugar de publicar lo que habíamos pactado que eran 3 o 4 stories empezó a publicar a saco porque como más publicaba más vendía y al final acabó vendiendo 23 pares de zapatos ese día cosa que no hubiera pasado sin tener la info ya porque social parece que es mejor para los pequeños influencers que para los que ya los son porque es una oferta y demanda diferente claro de hecho también era nuestra apuesta al final hay muchísimos más micro influencers que influencers en el mercado pero bueno lo que pasó es esto aunque la gente no vio o sea esta chica cobra un 20% de comisión por venta 23 pares ese día y Black Friday duró más o sea al final vendió como 40 y fueron como es que no lo sé 200 o 300 euros o sea que al final era una buena idea probablemente un buen momento porque era el boom de AdTech nosotros nos consideramos AdTech al final pero era es un sector que no quiere avanzar y es lo que hay no podemos luchar contra esto claro porque al final hay influencers que tienen millones de seguidores que tampoco les interesa que se mida su resultado como has dicho tú hay reach hay conversion ellos ya viven bien ya viven bien entonces para que docarlo seguramente porque se encontró Travis Cavani con los taxis bueno y encontró a mucho otro nivel sí pero él lo superó yo no bueno Silicon Valley es un poco lo que decíamos antes que quizá en Estados Unidos o UK quizá hubiera sido diferente también la historia porque son mercados más maduros más grandes pero bueno en Estados Unidos había un player que nació más tarde que nosotros que se llama green.co nacieron más tarde o sea cuando empezamos también teníamos el problema que no teníamos referentes y cuando íbamos a levantar pasta que no levantamos al final nadie nos podía comparar con nada y decían ya pero tenéis competidores no que al fundador dice hostia es la hostia o sea un lado azul pero al inversor le saltan las alarmas ¿no? porque nadie lo ha hecho tampoco tenéis MRR ¿no? porque entiendo que se iba por campaña no sí 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 teníamos teníamos nuestro pricing era muy similar al de MailChimp entonces iba por influencers activos que tenías es decir que tú pues empezabas desde era como freemium teníamos una parte gratis que podías hacer hasta dos influencers al mes que eran como dos colaboraciones al mes realmente y luego como más colaboraciones hacías más se te cobraba y esto empezaba en 9 euros y acababa en 499 y sí teníamos mucha gente pagando lo único que la gente se iba pero no porque el producto fuera malo sino porque entraban en el dashboard de Benfai y veían malas noticias esto es una putada ¿sabes? es súper curioso porque tal y como explicas el producto y el mercado lo invertiría pero luego por suerte es en la historia que ya ha pasado y este mercado es muy difícil y esta frase que te he dicho de la gente entra en Benfai y ve en malas noticias creo que la dijo el CEO de Benfai que es Edu ¿o qué es el Benfai? no, se vendió a unos de aroes audí a unos influencers que tenían un fondo bueno una historia sí no sé para qué lo quieren lo unieron a su hub de productos compraron un montón de empresas de influencers de buscadores y cosas y no sé ni qué han hecho yo yo cuando uno de nuestros clientes era una marca de CBD y empecé a ver que no había o sea que todo el panorama que habían muchas marcas pero pocas que lucieran bien mal producto mal marketing y que toda Europa estaba igual yo lo vi y ya estaba pasando todo esto ¿no? de que nos estaba costando ¿no? retener a la gente y también ahí hemos tenido problemas internos porque un bueno un socio su mujer le había pasado un tema y tal pues me me pire ¿y volviste a lo que dijiste que no tocarías de nuevo? e-commerce e-commerce pero antes de entrar a e-commerce y Hippie el líder de la CBD en España que lo hablaremos en la segunda parte del podcast me gustaría que me comentaras un poco porque tú has vivido toda la evolución del marketing digital literal ¿no? desde el SEO y blog y todo esto prestashops WordPress la fiebre de los Facebook Ads que lideró Hawkers la del contenido orgánico en Instagram la aparición de los ads de Instagram los sorteos con influencers influencers TikTok ahora TikTok Ads viendes desde 2010 me gustaría entender cómo has vivido la evolución y por otro lado what's next bueno empezando por la evolución al final nosotros cuando empezamos nos o sea empezamos antes de Instagram realmente era con Facebook ¿no? en la calle has dicho metiendo a tus colegas luego apareció la web prestashop claro pero en los inicios cuando yo era muy joven mi objetivo no era ganar dinero era pasármelo bien y hacer cosas chulas llevar mi ropa ¿no? yo quería llevar la mía y y no sé o sea la la ola de los Facebook Ads sí que la pillamos pero no tanto como Hawkers o como Miller o como bueno sobre todo Northwick lo que sí que pillamos fue la ola de cuando se pudieran hacer en Instagram ¿no? porque nosotros lo que hicimos es yo vi que empezaron a salir todos los de Northwick que son también del Maresma y tal y que la estaban petando en Facebook Ads ¿no? pero yo en Facebook sí que tenía muchos seguidores y había mucho engagement pero ya era el momento que estaba muriendo y que había aparecido Instagram y tal y en Estados Unidos empezaban a hacer anuncios en Instagram y bueno yo siempre he sido bastante hacker en este sentido o sea hago muchas cosas curiosas para decirle una otra cosa no y y bueno empezaron los anuncios allí en Estados Unidos entonces yo lo que hice es con una VPN en ese momento pues me creó una una ad account en en Facebook Ads Manager que no creo que ni que se llamaba igual ni existía me creó una cuenta de anunciante pero con una VPN desde California y me la pude crear y como lo hice todo bueno directamente con la VPN todas las cuentas y todo lo colé y pudimos hacer anuncios en Instagram o sea de hecho solo había anuncios en España en Instagram si no me equivoco de Tom Ford la marca de trajes y era porque una marca o sea de Estados Unidos lanzaban a todo el mundo pero marcas de España no había nadie nadie y entonces fue una locura esto sí que fue un cambio bastante heavy porque no no fue como el principio de Facebook Ads que esto ponías poco y vendías mucho obviamente vendías mucho tampoco existía el pixel o sea no podías ver las ventas no había nada pero sí que sí venía mucho pero a nivel de engagement y de followers y tal era muy heavy o sea subías como la espuma entonces esto pues sí que marcó antes y un después en en la compañía que digamos y luego sí debido a toda la evolución el boom de los influencers con este pastor que yo que sé colaboramos con Paula Gonu tenía 60k en ese momento de repente un día nos dejó de contestar porque empezó a crecer yo sé que tenía 6m ¿no? no bueno no fue tan rápido pero bueno nos ayudó mucho ¿no? y y ahora sí todo el tema de TikTok yo no confío mucho ya te lo he comentado antes no o sea Dios cuéntame eso que me has contado antes ¿cómo se llama? Hitting Hitting Soaf sí esto es muy pues es bastante es turbio sí no es mío no no lo he inventado a Marek no no ojalá bueno no al final a mí meta o sea lo que es Facebook siempre me ha gustado porque realmente todos estos años de track record que tienen toda la info que han recabado y tal ayuda mucho a hacer segmentación sí que es verdad que ahora no es lo mismo pero sigue siendo una locura ¿no? igual es por por cosa mía que llevo muchísimos años en esto y estoy más acostumbrado a las plataformas que conozco y me gustan pero por ejemplo TikTok en nuestro caso en Hippie pues no nos ha funcionado mucho ¿no? al final tiene un 30% de la gente de TikTok que es menor gente que no podemos vender también una gran parte es gente entre 18 y 25 gente a la que podemos vender pero no queremos vender ¿vale? nuestro público va a partir de 25 para arriba luego ya comentaremos y el otro problema que que vimos bueno que yo vi es que al final es una plataforma que en un par de años quiere hacer el mismo ecosistema de anuncios que Facebook ¿no? y te monta un ads manager que te dice que puede hacer muchas cosas pero a la hora de la realidad tampoco tiene tanta info por lo que tampoco funciona tanto al menos en mi experiencia hay gente que sí que le funciona muy bien sobre todo joyas y moda tickets bajos va muy bien pero lo que comentabas del hitting que es lo que a mí menos me ha gustado es al final Zuckerberg hace muchas cosas chungas pero las plataformas siguen unas normas ¿no? más o menos y en cambio en TikTok existe lo que se llama hitting lo podéis buscar por internet y básicamente lo que hicieron es para meta o sea Facebook para luchar contra TikTok cuando salió porque la gente se estaba yendo no borrando Instagram ni nada pero probando TikTok y el algoritmo de recomendación es la hostia esto no lo duda nadie pues lo que hicieron meta es hacer un fondo de un billón para creadores para pagarles pasta para que no se fueran a TikTok y solo se quedaran en meta entonces luego TikTok hizo también un fondo más grande o igual da igual hizo en un fondo entonces lo que se empezó a ver es que la gente los influencers que se pasaban a TikTok de repente tenían muchísimo engagement y en poco en cuestión de pocos meses tenían hasta más followers que en Instagram y decía hostia ¿cómo puede ser que un tío que tiene 3 millones en Insta en TikTok al cabo de dos meses tiene 30 millones dice hostia muy viral puede ser y todo lo que quieras pero este tío no lo conoce a más gente ¿no? desde lo que se empezó a destapar que hicieron hicieron un par de auditorías a cuentas de este tipo es que TikTok lo que hace es para y aún lo hace y lo han aceptado hasta ya ver vas a ver si lo hacen es que cuando entra un influencer que les interesa pulsan un botón que es el de hitting se llama así darle calor ¿no? sí y simplemente le inyectan pues bots followers engagement a saco para que crezca a muerte y para que el influencer se quede antes me has comentado de un caso de un ¿quién está? Cavi Cavi ese tío tan famoso he contado que los 100 millones de seguidores que tenía sobre los 10 aprox eran reales sí eran bots se le había hecho un feed de dar cariño espectacular con este tío fue creo que el primer caso que se empezó a destapar porque no sé cuándo tenía en Instagram pero es que en un mes tenía 10 veces más en TikTok y decía no hostia vale TikTok puede ser muy viral está muy bien el algoritmo pero seguro y empezaron a investigarlo y vieron que bueno que pues al final ese influencer que os encanta que tiene 10 millones de seguidores con suerte tiene uno pasemos a otro tema acabas de cerrar una ronda que me has confirmado que es shit sí de mi sí se puede decir se puede decir sí sí se habla mucho que el mercado se ha enfriado el mercado de Venture Capital y los números respaldan esto el diario europeo de startups llamado Shifter que lo recomiendo mucho hace poco he sacado los datos de que en el primer trimestre de 2023 se realizaron el menor número de operaciones de inversión de los últimos 6 años y medio es decir estamos hablando de niveles récords de 2021 a volver casi a niveles de 2016 ¿cómo has vivido tú esto? porque estabas hasta hace nada haciendo ronda bueno al final si en el primer trimestre de este año ha sido así el segundo ha sido mucho peor seguro entonces sí sí que lo hemos visto no somos los únicos al final esto es algo que se percibe en el ecosistema cuando hablas con gente también creo que estamos en una posición difícil ¿no? somos muy grandes para los business angels o para muchos business angels y somos pequeños para muchos fondos incluso fondos internacionales ¿qué valoración era? yo lo sé pero no lo voy a decir pero bueno lo que decía que sí que se nota que probablemente el dinero sí que está aunque sí que hay menos eso seguro pero estar está lo único que la gente está esperando está esperando ¿y qué crees que espera? no lo sé y yo creo que tampoco lo saben ellos muchos están esperando septiembre como si en septiembre se vaya a arreglar y yo creo que en septiembre va a ser peor la vuelta al cole la vuelta al cash no lo sé no lo sé pero sí que es verdad que se ha notado mucho y también te digo que la poca pasta que hay o la poca gente dispuesta a invertir están todos invirtiendo en lo mismo SAS B2B AI es verdad es la época del SAS B2B bueno no sé si viste lo de Mistral que levantó más de 100 kilos Mistral estuvo aquí en mi combinación no Mistral AI son los franceses levantaron para competir con JCP levantaron 113 millones a 240 millones de valoración sin web y sin producto bueno al final nosotros estamos aquí peleándonos por las perrillas ¿sabes? pero bueno es curioso porque en cualquier caso que esté pasando algo en los casos te encuentras un 10% que es absolutamente lo opuesto diametral pero bueno al final las valoraciones aumentaron mucho sí es cierto que se dispararon y cualquier ajuste en el mercado requiere un tiempo entonces yo pienso que tanto por la parte Venture Capital como por la parte Startup nos estamos reforzando también sí yo creo que también o sea las valoraciones llegaron a un punto que era absurdo sobre todo en muchos sectores que también además siempre pasó lo mismo no son sectores que incluso los inversores no acaban de entender como cripto blockchain ahora toda la gente de Web3 es cripto y blockchain ahora han cambiado el título de LinkedIn y no todos con respeto a todos los que lo están haciendo muy bien pero ha pasado mucho entonces al final tenemos que entender que esto es especulación la valoración la ponemos nosotros si alguien la paga es lo que vale todo está en paper hasta que Dios lo diga todo está en paper hasta que alguien lo tire funciona y vosotros además tenéis una característica extra es que es CBD con lo cual algunas entidades como los bancos que en muchos años han liderado inversión aquí también como Bank Sabadell y la Caixa no sé cómo se lo toman esto no directamente puertas cerradas puertas cerradas no ni las hemos intentado entrar que es lo más seguro que te ha dicho un inversor que no te he entendido bueno no mucho la verdad o sea no pero te he hecho en plan esto es droga niño o no no alguno sí que se lo ha pensado pero es muy fácil de explicar al final le decía mira tío si fuera droga no lo tendría en mi web punto y si lo miras un poco por internet ya lo ves en este caso no la gente es bastante polite en este sentido o sea si no quieren invertir porque no les gusta el sector te lo dicen y no pasa nada o sea si al final hay mucha gente pues yo si tengo que invertir invertiría pues en e-commerce me costaría la verdad y mira que es mi negocio pero me costaría pero en sas sí que invertiría así que eres uno de los de sas b2b también sí pero lo tenía que ver muy claro y me gustaría verlo bien estar allí ver cómo trabajan porque lo he sufrido pero al menos el sas b2b tiene una cosa buena y es que la captación no digo que sea fácil pero el target el target lo ves sabes si haces outbound lo tienes en linkedin o lo puedes escapear sabes o sea es puedes iniciar con menos recursos de vessels y marketing que luego para escalar escalar es un drama o sea escalar un sas o sea pillar tracción en un sas creo que es es mucho 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 más difícil que en un adicto sí muchísimo más difícil entonces por eso digo que me gusta sas pero no invertiría nunca en un sas presid nunca y tampoco o sea sin tracción ni de coña porque no no sabes presid porque es muy difícil porque es muy difícil 4.000 no entonces no sería presid presid yo digo que sí sin facturar casi ni MVP pues es casi 3 Fs ya sí por eso pero yo no podría invertir en ningún lugar más o sea ni aquí podría invertir o sea por eso digo que yo me pongo el sueldo de inversor como si tuviera dinero no lo tengo entonces es lo que haría pero me costaría con todo para cerrar esta parte del podcast Mark con todo lo que pasó este año que el otro día vi una persona que a través de ChatGPT montó una marca de ropa que facturó un montón de pasta haciéndolo no sé cómo se llama esto que se hace en Node Building no que construyes en público sí yo sigo poniendo los e-proms lo que hacía no sé qué y había facturado un pastel al cabo de dos meses si tú tuvieras que montar en 2000 2023 otra de tu Sibram otra de estas de e-commerce que tanto te gustan ¿qué paso seguirías? los mismos los que hemos hecho en Hippie ¿qué venderías hoy? ¿qué es lo que es? tendría que mirarlo tendría que mirarlo pues digo que en ese momento dije que no haría nada más de e-commerce pero no sí porque el podcast de la Hible es una putada y tal pero realmente es porque existe todo ya o sea encontrar un mercado emergente sin ningún líder muy claro y tal es muy difícil eso sí con el CBD lo vimos y entramos pero si o sea si volviera a hacer algo tendría que ser algo súper diferencial si no ni de coña lo haría que ni de coña con tu experiencia y aquí cerramos en la ropa te acabas de decir ¿no? cuesta mucho encontrar un nicho que ya lo has ocupado pero es que Nut Project lo ha reventado mi ropa que estaba ocupado y más que ocupado ¿no? ¿qué crees que sea la clave de que los shield funcionan? bueno a ver realmente ellos son unos outliers o sea la han reventado pero sí que es verdad que ellos lo dicen y tienen bastante razón ¿no? y es que o sea hace unos años no volvón de streetwear a nivel global sobre todo en UK y Estados Unidos y tal y aquí en España no había ningún referente ¿no? o sea habían muchas marcas pues de ropa más casual y tal igual sí que era street pero era más surfera y skater ¿vale? porque era lo que se llevaba pero lo que es streetwear puro no había nada ¿no? entonces yo creo que lo aprovecharon bien también es una generación que ellos entienden bien porque forman parte de ella ¿no? y toda la que han hecho orgánicamente es que te lo digo o sea seguro que hay muchas muchas cosas que ni ellos saben cómo han pasado ¿no? que son unos cracks pero es que al final se suman pues muy buen trabajo con también buen momento buen producto o sea lo han hecho súper bien esto es un caso muy aparte o sea a mí mucha gente me viene a pedir consejo a preguntar cosas para hacer marcas de ropa o e-commerce de algún tipo y al creo que a todo el mundo le he dicho que no lo haga es verdad a no ser que tengan algo muy heavy que en algún caso sí pero digo no tío es que o sea está bien me parece bien pero es que te vas a gastar pasta y y es que es muy difícil o sea intenta buscar algo que te diferencie y además de diferenciarte que lo puedas comunicar y se entienda ¿no? tipo no bueno marco te hagas la pregunta ¿quién te gustaría ver en este podcast? hostia mira hay un un amigo mío que es inversor también de hippie pero fue el primero amigo y luego inversor que es suizo se llama Christopher Payne él también es emprendedor de serie el fundó MyRidge que es una startup de bueno es no es 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 app más que SaaS ¿vale? también tienen AI pues brutal una app de filing que os recomiendo probarla puedes guardar webs notas y tal o sea todo se interconecta con una red neuronal bueno una locura y también fundó o sea es uno de los que fundó el App Show lo de las bicis y tiene muchas historias también y este tío es un crack o sea es lo que digo yo he aprendido muchísimo de él es muy muy bueno sacando euros de debajo de las piedras sí 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 y y nos invirtió de hecho gracias a él levantamos ronda porque yo no iba a levantar ronda y él me dijo mira si haces ronda yo pongo pasta yo me quedé así no tenía ni deck ni deck ni nada y dije ¿y tienes amigos? pues estoy en ronda ¿y tienes amigos? y de sí vale pues ahora estoy en ronda muy bien pues ya me lo presentarás y sí yo os quedo clarísimo él seguro que he encantado de venir también con eso cerramos el primer podcast que hacemos con Marc Montplet y de todo lo que está relacionado con la evolución de las digital brands en estos 13 años más o menos que llevas alrededor de ello muchas gracias Marc por tu presencia ha sido un placer hablar contigo espero que hayáis aprendido tanto como yo de hablar con Marc y gracias a todos los que están escuchando el podcast o viéndolo y os esperamos en el siguiente episodio con la evolución Gracias por ver el video.